El miércoles de ceniza para la iglesia católica es el inicio para el tiempo de cuaresma, donde cientos de feligreses se acercan desde tempranas horas a diferentes iglesias en todo el Salvador, para que les impongan la ceniza como muestra de conversión de su corazón. Para mí significa que esto representa que del polvo venimos y al polvo vamos a retornar de nuevo, pero siempre con la esperanza de que nuestro Señor vino por nosotros y que Él en el día de la resurrección nos va a levantar otra vez en el cuerpo que somos. A raíz de la pandemia de la COVID-19, la iglesia católica decidió que por primera vez no se realizaría la cruz en la frente como se debería hacer, sino que el sacerdote lanzaría un poco de ceniza sobre la cabeza de las personas para evitar el contacto, pero siempre realizar este rito. No se va a tener el contacto, la señal de la cruz en la frente por el motivo de la pandemia, solamente se le va a dejar caer un poquito de ceniza sobre la cabeza, porque el signo de la humildad nos recuerda siempre, el signo de la ceniza. No habrá contacto con el penitente y será de una forma más breve. Y es que la fe y la esperanza para muchos en este periodo de cuaresma es aún más grande, pues esperan que todo en este año cambie. Que sigamos igual y que tengamos siempre precauciones para seguirlos cuidando todo el pueblo migueleño. La iglesia católica sigue realizando las actividades religiosas con el fin de que los salvadoreños puedan tener amor y fe en sus corazones. Con imágenes de Saúl Morales informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández.